Amadecer, prefiero estar cerca Tengo unas penas, un par de heridas, varias noches y unos días Que se han vuelto soledad Y mi piel tatuada de recuerdos Con la marca de tu cuerpo impidiéndome olvidar Todas las palabras prometidas Todo este deseo de soñar Toda la pasión de esos momentos Que te han confundido mi verdad No tienen sentidos las disculpas La verdad tan solo es una y no se puede cambiar Este amor no vive de prejuicios Para ti el amor es vicio Para mí es todo dar Sin comparaciones ni pasados Con un sentimiento y nada más Con la cariño de esos momentos Que te han confundido mi verdad De carne y hueso Solo soy de carne y hueso Si una vez te di mi cuerpo no fue solo por deseo Es que te aprendí a amar De carne y hueso Solo fui de carne y hueso Me entregué porque te quiero Pero algo en tu criterio Confundió mi honestidad Con uno más Me gusta cuando callas Y estás como distante Y estás como quejándote Mariposa en arroyo Me oyes desde lejos Y mi voz no te alcanza Déjame que me calle En el silencio tuyo Muy bien Señorita Guzmán Me parece que estas no son horas De llegar a clase Y mucho menos Cuando faltan cinco minutos Para el receso Ay profesor No puedo creerlo Fíjese como pasa el tiempo Me muero de la verdad No creo que tampoco sea el lugar Ni el momento adecuado Para que ejercite la comedia Guarde eso para sus clases de teatro Guzmán Y hágame un favor Ocupe su asiento Y no vuelvas a interrumpir la clase ¿Entendido? Disculpe profesor Pero no quiero que usted vaya a pensar Que he venido a interrumpir Una clase Tan pero tan interesante Como es la de hoy Muy bien Continuamos Los versos que acabamos de leer Pertenecen al autor Pablo Neruda Como todos ustedes ya sabrán Pablo Neruda Fue un poeta y escritor De alta relevancia e importancia En Latinoamérica En la literatura latinoamericana Un momento Un momento por favor Quiero pedirle Que se lean Los veinte poemas de amor Y una canción desesperada Del mismo autor ¡Ay no! Reitero, reitero Es muy importante que lo lea Porque vamos a discutirlo En la próxima clase ¿Entendido señorita Guzmán? Retírese Que venga Que venga la popis ¡Gracias! 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 ¡Gracias!